en vivo y en directo para Cholier Online a través de los sociales, en este caso con el Procurador General de la Provincia el doctor Jorge Miquelarena Jorge, en primer lugar, muchas gracias por habernos recibido queremos conocer en detalle o si podés resumir la denuncia que realizó en el día de hoy Sí, la denuncia que realicé hoy en el juzgado federal, en la Fiscalía Federal de Rawson más precisamente a cargo del doctor Fernando Gelbes tiene que ver con un episodio del cual hemos tomado nota el día 21 o 22 de febrero donde advertimos cuestiones que tanto para los que trabajan como para las policías que colaboran con ellos, como para quienes hablan son de suma gravedad son de suma gravedad por lo siguiente aparece una comunicación telefónica el día 20 de febrero entre el señor Correa y Pintero de Trelew donde Correa le hace saber que acaba de llegar de Buenos Aires con quien estuvo a reunir a Buenos Aires y que ya saben cuáles son los teléfonos que están siendo escuchados quiénes son los teléfonos que están escuchados por el juez Piñeda para realizar esas escuchas y que y que al procurador lo tenían apuntado o sea la elegación de un oficio judicial donde se se pone digamos a la luz una intervención telefónica ordenada por un juez la segunda es con la amenaza cuasi mafiosa que nos hacen conocer a través de teléfono porque obviamente si dicen lo que dicen por teléfono sabiendo que están intervenidos es para que lo escuchen tanto las personas que están escuchando como quien les habla y la tercera realmente es alguna suerte de espionaje ilegal que pretendo que la justicia federal investigue porque me gustaría saber si es que me tienen apuntado a qué se refiere con ese término ¿Siente miedo por su familia por estar ante una banda delictiva que se presume realiza espionaje? No miedo no siento en lo que a lo personal me toca porque como dije hoy también en otro medio yo no tengo amantes yo llevo una vida sana yo no tengo cuentas ni tengo bienes adquiridos en forma pública soy un funcionario público de hace muchos años que presenta además anualmente las declaraciones juradas como corresponde así que en lo personal en ese aspecto no tengo absolutamente ningún temor si por supuesto uno toma los recaudos del caso por las personas que están al lado de uno ¿Vamos a ver en los próximos días en torno a más allanamientos a personas vinculadas a Diego Correa o al gobierno provincial de Mario das Neves? y es muy probable lo que sucedió el día viernes de la semana pasada es lo que técnicamente se conoce como audiencia de apertura de la investigación esto recién empieza lo que se hizo fue una apertura de la investigación obviamente ahora hay que analizar toda la documentación y toda la evidencia que fueron colectadas en los allanamientos por ejemplo que se realizaron y a partir de ahí continuar tomando todas las medidas que hagan falta para poder esclarecer este caso y otros que tiene este mismo equipo de fiscales para finalizar doctor porque sabemos que tiene una demanda muy importante no solamente de comunicaciones sino de un trabajo hay muchas personas de la sociedad que están esperanzadas en la justicia ¿cuál sería el mensaje contundente para toda la sociedad que está hablando que haya justicia ante tanta corrupción política? La verdad que nos ha causado mucha sorpresa tanto a los que están trabajando como a quien les habla la cantidad de reclamos en demanda de justicia y un poco la sed de justicia que tiene la ciudadanía legítima por supuesto y yo lo que quiero transmitirles es que estamos absolutamente enfocados y dedicados a llegar hasta las últimas consecuencias y que se sepa todo lo que se tenga que saber lo único que les pido es un poco de paciencia porque hay muchas causas dando vuelta y porque la verdad que los recursos con los que contamos tanto materiales como humanos son muy escasos y 24 horas tiene el día para todos así que lo que les pido es un poco de paciencia con la certeza de que vamos a dejar todo lo que esté de nuestro lado para poder esclarecer lo antes posible todos estos hechos muchísimas gracias doctor no hay por qué no hay por qué no hay por qué ¡Gracias!